Bueno, y ahora sí estamos entonces listos para conversar con el ex presidente de la Asociación de Ingenieros Calculistas Estructurales de Chile, Don Rodrigo Mujica, muchas gracias por estar. Yo le pregunto algunas cosas, y ojo, porque me han contado cosas que son bien interesantes, porque usted las tenga presentes cuando se cumple un departamento, una casa. Estaría bueno saberlo antes. Después se va a acordar. Bueno, pero la gente es joven. En fin, digo yo. Don Rodrigo, bueno, hay un montón de cosas que le vamos a preguntar, pero una cosa que a mí me llama la atención. Por ejemplo, ¿por qué en Santiago tenemos mucho más destrozo en el sector? Norte, incluyendo Huechuraba, donde está la ciudad empresarial, que hay edificios que se ve que están bien más o menos armados, y sin embargo quedaron muy resentidos. En cambio, hay comunas en Santiago que casi no tienen problema, independiente de la calidad de la construcción. Bueno, es una consulta bastante fuerte. Efectivamente, yo también he detectado algo de eso en las propias obras, en las obras ajenas. La diferencia de suelo, los suelos blandos amplifican. Eso está considerado en la norma y debería de haberse comportado similar. Pero a lo mejor la norma, bueno, todos estos terremotos traen consecuencias que a nosotros nos permite ir modernizando y adecuando las normas a las situaciones que nos vemos. Porque las normas extranjeras que uno por mucho que busque asimilar, los terremotos son distintos. Este mismo terremoto es totalmente distinto al del 85. Este terremoto, que era un poco más lejano, tuvo períodos más largos que el otro. El otro afectó más a la construcción chica, de baja altura, que afectó más a la construcción de períodos largos, o sea, la construcción más flexible. Ya, pero respecto justamente a esas normas, ¿qué nos enseña este terremoto? ¿Se puede hacer alguna evaluación preliminar? Por ejemplo, las normas de construcción en Chile, ¿qué tal andaban? A ver, va a haber una evaluación. La evaluación va a ser lenta y muy consensuada. Tenemos que ponernos de acuerdo entre los ingenieros para buscar realmente las causas y todas las variables que hay en juego. Ahora, la norma de construcción y la norma sísmica, yo creo que estaban bien. O sea, siempre son perfectibles, pero de hecho, digamos, lo que ha sucedido en Santiago y lo que ha sucedido en el sur es previsible para un terremoto de esa envergadura. O sea, hemos tenido un 8.8. Somos récord mundial en eso, casi todos los quintos mundiales, top ten, de todas maneras. Entonces, en ese sentido, creemos que el comportamiento ha sido bueno. Lo siento mucho por gente que ha sufrido y que, claro, puede discrepar de mí, porque no entiendo. O sea, el drama humano es tremendo y yo no se me tome como desalmado por decir estas cosas. Pero, efectivamente, si nosotros vamos a la realidad y nos comparamos con otros países que han tenido terremotos, este ha sido un éxito grande y muy grande. Y eso habla bien de los constructores, de los profesionales, de todo, de los arquitectos, de todo. Creo que nos la llevamos barata. Esa es la verdad. La gente, bueno, yo les comentaba la ubicación geográfica en Santiago, ¿no es cierto? Más al sector norte, ahí hay terreno más blando, hacia la cordillera arriba se ve que todo ha resistido mucho más porque el terreno es más firme, más rocoso. Se dice Antofagasta, por ejemplo, que resiste muy bien porque es una ciudad muy rocosa. Pero, además del tema del suelo, ¿por qué dentro de una misma cuadra o manzana hay dos edificios muy parecidos y uno se ve impecable y el otro asusta, por lo menos asusta? Bueno, yo me imagino y va a ser, o sea, ya fue el 85 y todo, que va a haber un estudio de cada uno de los problemas. Obviamente, con tres o cuatro días, ¿cuántos llevamos ya? Ya se me olvidó porque realmente ha sido un día demasiado quitado. ¿Cuántos, cinco días? Cinco días. Es muy difícil tenerlo. O sea, hasta el momento los ingenieros estructurales hemos estado absolutamente abocados a resolver los problemas más urgentes, donde hay gente que está viviendo en la calle y que no sabe si su edificio resiste. Estamos con una larga lista de visitas diarias y realmente resolviendo como médicos cada cosa en su orden. Y no, obviamente no tenemos tiempo para estar haciendo esas evaluaciones. Esas evaluaciones van a venir, se van a contemplar en la norma y vamos a realmente sacar los provechos necesarios. No lo digo, pero ya sé que las evaluaciones van a venir después, pero una cosa básica, ¿qué es lo mínimo que se le podría pedir a la calidad de un edificio? Usted nos mencionaba que hay algo mínimo que tiene que cumplir frente a un terremoto. Que no se caiga. Que no ponga en peligro la vida humana por desplome. Aunque quede inevitable, pero que la gente alcance a salir en el fondo. Exactamente. Eso es lo que contempla la norma para terremotos de gran, gran intensidad. Ahora, todavía hay que calificar este. Obviamente no es el más grande y después hemos sufrido, pero es uno grande. Y eso se calificará. Están analizando los reportes, porque gracias a Dios en estos últimos tres años hubo fondos del gobierno y se pudo establecer en parte una red sismológica que los ingenieros estamos pidiendo desde los años 30, creo que de Chillán, del 38. Y ahora ya está implementada en parte una red sismología que nos va a permitir estudiar los tipos de movimientos, las aceleraciones, los desplazamientos, todas las variables que influyen sobre el comportamiento del edificio. Eso también nos va a traer y nos permite conocer nuestros terremotos, que como le decía, son distintos a los que sufren otros países, por la cercanía, por la lejanía, por la profundidad del foco, etc. Son distintos. Vamos a ir de inmediato, vamos a hacer una pausa de esta entrevista. Vamos a ir de inmediato con Pamela Araya, quien se encuentra en Ñuñoa. Hay varios edificios que han sufrido daños estructurales en Santiago. La periodista Pamela Araya, como les comentaba, tiene los detalles de varios casos, pero específicamente de uno que nos ha llamado muchísimo la atención. Pamela. Buenas tardes. Estamos precisamente expectantes de qué va a ocurrir ya posteriormente, porque los propietarios de la Torre A y B del edificio Emerald de la constructora Paz están reunidos para conocer cuál es la propuesta que le entrega a la empresa luego de los graves daños sufridos durante el terremoto. Todos ellos han sido evacuados, sin embargo, ellos esperan respuestas satisfactorias. Hasta el momento, la primera solución que les han entregado es enviarlos a una par hotel o bien, muchos han ido a casa de sus hogares, pero ellos lo que exigen es que el edificio sea demolido porque presenta graves daños estructurales, fisuras en las paredes, caída de escombros. Y lo más grave que ha inclinado el edificio hacia el oriente, digo, es que se han doblado las bases del estacionamiento. La parte baja, lo que sostiene el edificio, ha sufrido graves daños y es por eso que los vecinos están preocupados. Son 60 metros de altura, 20 pisos considerando la terraza y muchos viven entonces en altura y no quieren sufrir un accidente grave. Un desastre, habían acordonado este sector, hoy el tránsito está restablecido, pero han sido evacuados tanto el edificio Emerald como el edificio que está a un costado oriente, que sería el más afectado si esta caída se produce. Por eso es que los afectados, ellos exigen una solución pronta, ellos quieren que sean indemnizados, porque ellos no van a volver a vivir allí. Al menos la empresa dice que ellos quieren ayudar a los vecinos, por eso nos invito a escuchar las siguientes declaraciones. Este edificio acá está demasiado frugioso, no sé si no van a destruir, no se sabe nada. Acá nadie va a vivir en este edificio, mientras no solucionan. Este edificio obligadamente hay que votar. Yo estuve metido abajo en las bodegas, se está hundiendo del medio, ladeando un poco, pero no... Yo creo que al final resiste, porque la mayor parte de las columnas están bien. Yo hace un mes me habían entregado mi apartamento, yo tenía una arrendataria, en este momento está todo adentro, está la puerta cerrada, no hemos sacado nada. La compañía está evaluando cada una de las propuestas de forma muy consciente, la intención es podernos juntar tanto con la administración, como con cada uno de los jugos propietarios, desde hoy a la tarde y el día de mañana, y entregar propuestas concretas. Nosotros como compañía estamos acá, damos la cara, como lo hemos dado en todos los medios, estamos muy preocupados por lo que pasó en este edificio. Tenemos 120 edificios en Santiago, este es el único que presentó este problema, y la verdad que estamos juntos con nuestros clientes, juntos con los dueños de cada una de estas propiedades, de la mano, viendo cómo podemos resolver de la mejor forma posible este problema. Pero no solo son los vecinos de Ñuñoa, ustedes ya lo han dicho, son diferentes comunes las que han presentado problemas, y una de ellas también es Independencia, donde se encuentra el edificio Vista Hipódromo. Como sus vecinos también están extremadamente preocupados, porque tuvieron que ser desalojados después del terremoto, tuvieron 20 minutos solo para sacar algunas cosas, y ese edificio presenta daños muy similares a Emerald. Han tenido ruptura de paredes, se han caído escombros, han dicho expertos incluso que este edificio es inhabitable. Escuchemos las declaraciones entonces de vecinos afectados y también de un arquitecto. Podemos ver a ojo desnudo que las fallas aquí son graves. No funcionó la estructuración basal de suelo y su prolongación hacia las estructuras que tienen que sostener el peso de todo este edificio. Evidentemente aquí hubo un asentamiento no del suelo, sino que de la masa, llamémoslo así, de la masa o del peso de todo este edificio sobre estructuras que en principio y aparentemente y a simple vista se ven muy débiles, muy esbeltas y muy delgadas para la altura y la masa. La esbeltez es un asunto muy importante en el comportamiento de las estructuras. Llegó el terremoto y todos volamos, todas las cosas volaron. La piscina se desagüe en mi departamento, yo tengo el departamento inundado, no saqué nada, no recuperé nada. Así que estamos ahí, nada, choqueados. Un poco lo tomamos como un poco más tranquilos porque estamos acá, pero de aquí hay que irse. Bueno, y los daños son evidentes, acá se ve todo el daño. Yo, además, en el departamento igual, digamos, todas las cosas personales destruía. Estamos complicados, complicados con mi mujer. Además está embarazada, así que imagínate el trauma también. Entonces tiene tres meses de embarazo, así que súper complicado. Y en unas horas más se va a saber qué va a ocurrir aquí en este sector, con Emerald y también con todos los locales aledaños, porque hay una importante cita donde se van a entregar declaraciones de parte del municipio de Paz, también del CERNAC, del encargado también de la Cámara Chilena de la Construcción y un representante de los vecinos. Todo esto, entonces, luego de que todos se creen que ya hay un riesgo de derrumbe en este edificio. Pamela Araya, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, ahí queda de cajón esta pregunta, porque es un caso nomás que ha sido centro de la noticia y sirve para graficar y para que la gente entienda más sobre estos problemas. Estamos conversando con Rodrigo Mujica, que es ingeniero calculista, además. Bueno, la pregunta, ¿usted creo que fue ese edificio o va a ir ese edificio? Estoy en permanente contacto con el edificio, he ido varias veces, he bajado hasta el cuarto subterráneo, lo conozco bastante bien. O sea, lo que me hace es suponer que o sabe muy bien lo que está pasando o es un hombre de mucho coraje. ¿Cuál es la respuesta? Sé muy bien lo que está pasando. La gente ha visto, mire, yo estaba conversando con algunas personas un poquito más objetivos, más tranquilos para tratar de dar buena información. Ese edificio tiene por niveles una enorme cantidad de pilares, creo que son como 60 y tantos pilares y tiene más los cuatro, pero están los cuatro hacia un mismo lado. Desde el punto de vista estructural, ese edificio a simple vista, ¿se atreve a aventurar si está realmente en peligro de desplomarse o no? A ver, los terremotos, ¿qué ocurren? Primero quiero solidarizar con la gente, o sea, todo lo que diga es una opinión técnica y por favor que se entienda que yo comprendo la situación, comprendo los sustos, comprendo todas las cosas que están pasando, pero yo voy a dar una opinión técnica que es lo que a mí me corresponde, que es lo que yo sé. Ahora, ese edificio específicamente sufrió ese daño en los pilares. Ese daño, obviamente, y se ve claro de que fue grave, y fue importante. Las causas las vamos a determinar en su debido tiempo y veremos cómo se produjo y por qué. A lo mejor es parte de este cambio de norma, no sé, vamos a tener que estudiarlo con calma. El edificio en sí, si es que llegara a ocurrir una réplica muy fuerte en cualquier minuto, podría llegar a desplomarse. Entonces, sí. Pero, ¿desplomarse, decaerse o quedar dañado como hemos conversado? La de Arce, no sé si quedará como el faro, ahí ya es difícil. Yo, mi sensación es que quedaría como el faro. Pero yo no me he puesto ni siquiera casi en eso, porque tendría que darse la coincidencia de que estuviera más deteriorado lo que nosotros determinamos, con que hubiera un sismo muy fuerte en cualquier minuto. En la tarde hubo uno. ¿De cuánto estamos hablando? Perdón, es que perdón que lo interrumpa, pero cuando usted dice, si viene un sismo muy fuerte, existe el riesgo que se desplome este edificio. ¿De qué estamos hablando? ¿Arriba de 5 en la escala Richter? ¿Qué está entendiendo usted por un sismo fuerte? Es que el Richter, a nosotros, los ingenieros, nos muestra la energía desplegada. Bueno, en la escala que quieras, pero ¿de qué estamos hablando? A nosotros lo que nos interesa es un sismo catastrófico, o sea, el tamaño casi del otro, o más. ¿Así de fuerte tendría que ser para que corra el riesgo de desplome? Sí, sí. Entonces, y por eso le digo, si yo estaba abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La inmobiliaria, junto con nosotros, lo pensamos, lo estudiamos, lo miramos, y la inmobiliaria, en gran medida, fue la que dijo, si hay algún riesgo, saquemos a la gente, no queremos ser responsables de ningún hecho de sangre. Ahora, esto ha producido todos estos problemas, bueno, pero nosotros técnicamente también dijimos, existe un, no podemos decir probabilidades, pero existe un riesgo. Ahora, ¿ese edificio es recuperable? Sí, absolutamente. ¿Qué es lo que habría que hacer? Porque dicen que colapsan cuatro pilares del mismo lado y se inclinan. No sé primero si está tan inclinado como se ha dicho, pero sí, evidentemente, tiene un cierto grado de inclinación, porque la misma gente ha hecho experiencias ahí, a simple vista. ¿Hasta qué punto eso se puede incluso volver a nivelar? ¿La ingeniería da todas esas herramientas? Exactamente, sí las da. O sea, ese edificio tuvo unos daños muy localizados, y se ven. O sea, en algún muro, que la mayoría está en el primer subterráneo, hay unos 30 o 40 centímetros que explotaron los muros. Lo primero que se está haciendo ahí es simplemente apuntalar el edificio. Para eso se han puesto unas zapimas muy potentes, que se están poniendo otras más potentes, que van a dejar el edificio relativamente bien parado, estabilizado. Después se va a llenar todos esos huecos completos con un material especial de alta resistencia. Con lo cual el edificio va a quedar estabilizado, ya no sin peligro de colapso. Ahí seguramente se va a rehabitar el edificio del lado, porque ya se perdió el peligro. De ahí viene la etapa ya de estudiar por qué se produjo, cómo se produjo, y reparar. Esos muros se van a reponer completos, porque, insisto, se rompió un muro, se va a investigar por qué ocurrió, y se va a reforzar para que en un sismo futuro no ocurra eso. Ahora, y si tiene un grado de inclinación, ¿es posible recuperar? Porque parece significativo. Sí, sí, sí. Y no es tan significativo. Es decir, claro, uno no mira para arriba, pero es cosa de la palanca. O sea, si yo tengo en 6 metros una deformación de 1 centímetro, en los 40 metros son como 10 centímetros. No sé, hay que sacar la proporción. Entonces, claro, si es un poco candavoso, pero practican no tanto. Pero lo que uno no entiende es lo siguiente. Si usted dice que todavía existe el riesgo de que con un tremendo terremoto, de la magnitud del que ya vivimos, se pueda desplomar, ¿cómo? Entonces también se puede arreglar, se puede reparar. Eso parece difícil porque uno dice, si corre ese riesgo frente a un... ¿Cómo va a quedar el arreglo? O sea, frente a una siguiente réplica... A ver, el arreglo va a quedar de acuerdo a todos los usos y costumbres de la norma. Y va a quedar así. Eso lo vamos a certificar. Eso la inmobiliaria en realidad... ¿Cuál que es nuevo? Sí, sí, absolutamente. La inmobiliaria realmente, a lo mejor va a ser propaganda, yo soy totalmente independiente, pero realmente la inmobiliaria se ha puesto ahí y nos ha dicho en todos los sentidos, queremos que quede bien. Y lo están haciendo. No gasto, no se preocupe. Lo vamos a dejar bien. Ahora, y la última consulta. Perdón, y esa creo que es una actitud bastante normal en las constructoras. En todos los edificios que yo, hasta el minuto me he tocado analizar, que no tenían el gasto de este, son bastante menores, pero ninguno va a tratar de correrse o algo así. Don Rodrigo Mujica, presidente de la Asociación de Ingenieros Calculistas Estructurales de Chile, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De nada, un gusto para mí de tranquilizar, ojalá la gente entienda y confíe en los profesionales que saben, los ingenieros estamos para eso y lamentamos la situación, pero estamos ayudando en lo que podemos. Y confíen en ellos, por favor. Muchas gracias.